pero bueno vamos a reaccionar este de jose madero se llama ojalá y vamos a ver qué onda este me lo recomendó esperen que vaya a ver el chat esta recomendación me la hizo pero aquí por ahí está por arriba encima de jose madero jose madero a ver dónde carajo está que me pidió de jose madero quiero saber si está el que me pidió de jose madero creo que está más arriba todavía por acá me dejó un link no está por acá se llama yo yo también yo en duque también fue el mismo que me recomendó eso así que bueno vamos a iniciar con este tema que se llama jose madero ojalá vamos al de play la voz de él me gusta porque al mismo tiempo esas voces así son como muy muy para el rock si es una voz muy rockera pero al mismo tiempo logra hacer que sea súper sutil suave la voz y tenga esa rasposidad y que esa rasposidad si mucho se utiliza en las canciones más rockera como les dije y eso está súper bueno personalmente me encanta tener esa sutileza y uno unos tonos más más cálidos me gustan ojalá tu hermano no choque el deportivo qué dolor me deje solo de una vez ojalá y llores cuando sientas frío ojalá uy qué diferente el color de su voz ahí esa variación está muy perra está muy perra y el coro ahí atrás suena muy lindo esto ojalá que pasen años para arrancarme de tu ser ojalá que llegue ya me amanecer mi psiquiatra me pidió que la tirara le mentí pues tu cartera salvo está más me compró una diferente croc pirata oye esos coros ahí que está agregando están muy lindos le sube sube muchísimo muchísimo lo que va al vídeo me gusta muchísimo lo que está pasando en esta canción esta sutileza y incrementando incrementando este vocalmente y ya sea en sonidos en instrumentales va siendo muy perro perdóname que se diga muy perro no sé dónde escuché esa palabra muy perro y ahora no me la puedo sacar en la cabeza hace como un mes estoy es muy perro muy perro no sé quién dijo esa palabra y ni si me quedó uy mierda me llevaba la garganta amiga a escuchar eso la verdad es que tu foto sentiré ojalá el mundo entero vea lo que yo llegué a ver ojalá se vuelva a enchinar mi piel enchinar mi piel es cuando se pone así como cuando yo le digo me puso la piel de gallina eso sería enchinar la piel o estoy mal bueno yo creo que es eso me gusta estos efectos que tiene son los efectos como muy comunes en lo que estamos viendo en la piel de gallina estoy utilizando en lo que sería el vídeo me gusta es como muy casero pero profesional se ve casero el vídeo pero es súper profesional en todo me gusta muchísimo lo único que hay en esta parte de acá lo único que digo que los colores vieron tiene como los grises muy muy fuertes me hubiese gustado un poquito menos fuerte los grises y hubiese quedado más perro todavía no sé qué piensan ustedes vieron eso se hubiese visto mucho más perro sin tanto tiene el brillo muy 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 power que el vivir sin reflectores te sienta bien ojalá me extrañes en tu dormitorio me he convertido yo del mío en un rey ojalá que tú me vas a aceptar el siguiente ojalá me hace acordar la primera canción que escuchamos acuerdan no me hace acordar la primera canción que reaccionamos hoy esa que era como la pareja que se rompió y que le está diciendo todo lo malo bueno este es lo contrario le está deseando que si tiene una segunda persona y al lado de él o de ella esté bien que sea feliz le está deseando que sea feliz vieron es todo lo contrario es como la versión 2 de la otra de la otra canción va y aceptar y ojalá no sea un pendejo como yo aceptar que metió la pata es eso me gusta ojalá ojalá pase mucho mucho tiempo ojalá que se le son ahí como ya forma parte de él esa rasposidad y lo bueno es que no se dañan las cuerdas vocales porque eso es muy difícil de hacer mayormente cuando utilizan esto de raspar mucho la voz suelen dañarse las cuerdas vocales pero él lo hace zarpadamente me llega a doler les juro que me llega a doler un poco la garganta vieron me hace acordar los bebés cuando lloran vieron cuando los bebés lloran que están rompiéndose los bebés muy pequeños y están llorando y hacen ese sonido muy vieron escuchen otra vez vieron es como los bebés cuando lloran cuando no dan más y están casi azules y no dan más las cuerdas para que emprendas tus mil lunes de miel ojalá que cuando pase yo esté bajo sus pies y que nadie más pregunte por jose por jose y que nadie más se acuerde de jose y que nadie más se acuerde de jose y que nadie más se acuerde de jose bueno me gustó un montón de cosas el visual está muy bueno me gusta esta simpleza del visual no necesito tantas cosas para lucir un video me gustó muchísimo la entrada del video también está muy perra esta sutileza es muy suave y después ir incrementando, como les dije, ya sea sonido, voz, esta rasposidad, este tremendo ahí. Me muero, yo intento hacer eso. Y el final, volver al clímax del comienzo, me gustó muchísimo. La letra está muy linda, me gustó eso de dejar ir y aceptar que la cagamos, eso está súper bueno, me gusta muchísimo y la voz de él me encanta. La verdad que me genera, hasta incluso a veces me genera un poco de incomodidad la voz, pero, porque me genera a mí escuchar esa voz tan rasposa, es como, bueno, pero bueno. ¿Qué más? General, el video, muy bueno. Y como decían ahí, es igual, la otra se llamaba Ojalá, pero dos versiones distintas de Ojalá. Pero del mismo significado, con la misma, con un mismo, ¿cómo se llama? Concepto. Sacaron dos canciones distintas.